¿Qué tal? Buenas tardes, este es el panorama en el centro de la ciudad de Medellín a esta hora cuando los antioqueños buscan comprar los aguinaldos acá, sobre todo en el sector del huevo. Caballero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo van las ventas? Las ventas de este año han estado un poquitico malas en realidad debido al IVA al 19% y debido a la crisis que está manejando el país, pero más sin embargo la gente está comprando y la gente se está manteniendo un poquitico más. Todos ellos están pendientes de la expectativa, hay que manifestar que se calcula que cerca de un millón de personas pueden estar llegando hoy al centro de la ciudad de Medellín. Pareciera ley, los aguinaldos en Medellín se compran a última hora. Antioqueño que se respete, deja todo para el 24 de diciembre. Más de un millón de personas recorren el centro de Medellín en busca de la mejor opción. tecnología y videojuegos los preferidos. Para los más pequeños se mantienen los...